Te lo esperas cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio es, conté demasiadas palabras